¡Hola chiquitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. El día de hoy me encuentro con Dafne porque estuvimos haciendo varias cosas hoy en este barrio donde vive Dafne. Y pues aprovechamos porque se puso una feria enorme y dije, voy a aprovechar para mostrarles esto porque creo que no es algo común en Corea. No es algo común, o sea, es una feria como las conocen en México o en Latinoamérica, en toda Latinoamérica hay. Pero es que aquí en Corea no hay. Casi no, es difícil ver este tipo de eventos o ferias. Entonces dije, pues vamos a ver, a recordar viejos momentos y pues para ver qué tan diferente es. Vamos a ver qué nos encontramos chiquitos, acompáñenos hasta el final de este video porque creo que va a estar delicioso, va a estar divertido. Divertido. De todo nos vamos a encontrar. A ver qué hacemos y si nos atrevemos a jugar a algo. Ah, sí. Si ganamos, si es que ganamos. Ok, vamos. Ahorita estamos en esta parte en donde hay mucha, mucha gente. ¿Por qué? Porque miren, casi todos son gente adulta. Es una feria coreana. Es la primera vez que veo algo así en Corea. ¡Guau! Y esto, estas cosas. Estas, es raro de verlo aquí en Corea. Ajá. Súper raro, esto sí voy a decir, súper raro. O sea, me recuerdo a mi infancia en México. Miren a los morritos. Oye, en México sí te dejan subirte y todo. Ajá. Pero pues aquí no creo que me dejen subir. No. Nada más para tu video voy a pagar para mirar y regalarte algo. A ver si... Ah, sí, a ver. A ver. A ver si ganamos algo. A ver si traigo feria. La adinerada le dicen, una, dos. Ah, claro, que en Corea, como casi todos usamos tarjeta, cuando uno viene a este tipo de lugares, necesita efectivo. Ay, creo que no traigo feria. Tengo uno de 50. Ah, mírala. Ah, no, sí tengo. Ok. Feria, feria tradicional, pero aceptan tarjeta. Sí, qué onda. Con tarjeta, se puede hacer. O con transparencia bancaria. Voy a agarrar algo. ¡Vamos acá! Espera, mi turno. Me falta uno. O sea, los premios están bien feos porque son juguetitos de niños, pero Dafne dice que va a ganar y me va a dar algo, entonces... Ay, ¿qué es eso? Ay, ya, ya perdimos. A ver. Ya perdimos. No, ¿qué es eso? No, eso qué es eso. Oh, uno. Uno, uno. No. Ok. Ay. Ah. Ay, ¿eso qué fue? Uy, señora. Uy, me da miedo la señora. Ay, ¿eso qué fue? Tres. Solo tres de diez. No, no, ya perdimos. No, nada. Gracias. Ya ni un chicle. Ya. Un chicle, ya. Ah, mira, helados turcos. Sí, ¿no? ¿Son helados turcos? Sí, son helados turcos. Ajá. Que te hacen la trampinha de... ¿Te doy o no te doy? No, no. Vamos a ver si se estresa la chica. Ay, miren, aquí sí se ve bonito los premios, no como el otro. Dale, inténtale tú. A ver, ¿qué se tiene que hacer? A ver. Tienes que tirar esto. Ah, tienes que tirar las cosas ahí. Ahí va. Fue uno nada más. Gano dos. Ok, a ver. Oh, señor. Pero ganaste. Pero ganaste eso, amigo. Esto. Ahora vamos a ver a Jex intentar jugar. A ver si ella está buena. Soy zurda, ¿eh? Por cierto. Ok. Oh. A ver, algo, lo que sea de aquí, dice. Ay, mira. Ay, ¿a ti qué te gustan los peluches? Mira este. Ay, pero está puerco. ¿Está puerco? Está puerquito. Ay, mira. Este que tiene bolsita, ¿no? Sí, ándale. Estos que son de Pokémon. ¿Quién sabe que sea? Ah, es una lamparita de Pikachu. Sí, miren. Sería chido para Gaby. Para Gaby, pero no. Pero no, Gaby no está. Ah, no es cierto. Mejor este. Este. Ella sí ganó, ya no. Te la regalo, vas. Ay, gracias. Esa es buena, tirando. Mira. Y zurda, ¿eh? Y zurda. Vamos a otra, vamos a otra. Para tirar los aritos y atinarle a los tubitos ahí. Como en México, que es de las botellas de coca. Ah. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y que son unos los aritos chiquitos. Bueno, aquí como no hay la coca, esta cara. Pues ponen palitos. Ah. Sí. Tienes que aventar y ¡pum! Tienen que caer adentro. No, hombre, pero este sí. Imposible también, ¿eh? Creo que no. Esto no. ¿Te atinas al hoyo o no hay ex? Ándale. Yo no latino. Yo no. Y este otro que a los coreanos nos encanta jugar para disparar así. Porque, o sea, tenemos que ser realistas los coreanos. Van al servicio militar, obvio que saben bien. Ajá. Y nos encanta, o sea, en cada esquina hay juegos así. ¿Vale a 5 mil? Sí, sí. La chiquita de IEX con un arma por primera vez. Tira. A ver, vamos a ver. Ah, es que parece que tengo que tirar el muñeco. El muñeco, sí. Lo tienes que tirar. O sea, el que tires, el que tú quieras, le tienes que apuntar y tirarlo. Ay, Dios mío, que me cuento. No, mira, tínala al dos de arriba si quieres uno. O sea, si el que tires es tuyo. Creo que uno más chiquito, mejor. La chiquita IEX con un arma. Primero reggaetonera y ahora... No, que muy buena. Es que sí, le estoy dando nada. No, le estás tirando. Esta está apuntando muy arriba. Oh, uno grande. Uno grande. El niño lo tiró. Mira, dame estos churrotes. Parecen otra cosa. ¿Quién quiere un churrote de este tamaño? De yo también. Me siento yo, la quito y la quito. De aquí soy. Hola, mamá. Ay, miren qué rico esto. O sea, ¿de qué vas pasando? O sea, porque se encuentran mucho en las calles y huelen guau. O sea, te quedé. Y luego más porque son de nuez. Uf, esta nuez es súper rica. Delicioso, señor. Delicioso. Miren aquí, chiquitos. Pero, o sea, este de jabón. Tiene que pegarle con el martillo. Con el martillo. A ver. El Angry Bird. Esto tiene que pegarle ahí. Ajá. En la vasija. En la vasija de la fruta. A ver, mira. Uno, dos, tres. ¡Oh! Tíralo. Despacio. Quedito. Ándale. Eso. Quedito. ¡Ay, sí, está difícil! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, no! ¡Oh! Ok, ok. Ajá, vas para allá, vas para allá. Vas para allá, vas para allá. ¡Oh! Mira, mira ya. Tienes que caer adentro. ¡Por favor! ¡Oh! ¿Cuál qué regalo? A ver, ¿qué quieres? Para después tirarlo. A lo cierto. Pistolas de agua. Ah, está como bien feíto. Sí, sí. Se la regalo a alguien. Va, va, va. A un niño que se porte bien. ¡Shima! A un niño que se vea bueno. Bien portadito. Hoy voy a hacer Santa Claus. Ok. También están estos bus de videos VR. No sé si los han llegado a ver. Ajá, VR. Que básicamente te metes y así está la situación por dentro. O sea, te pone la película pero sientes lo que está pasando en la película. Ajá. Yo creo que pues es como temática de rollercoaster, ¿no? De México hay de estos en los cines. ¡Ah! Ok. ¡Oh! Está bueno. ¿Esto qué es para leer? Las manos, las tarot, las tarjetas. Ajá. Por si de repente vas en la calle y no sé, quieres de repente conocer tu futuro, vienes acá con el señor. Ya te va a decir el destino, lo que te va a pasar el día de hoy. Sí, yo tengo que decir que esto es muy común en Corea. Muy. La verdad, muy común que hasta jóvenes, adultos, todas las edades vienen a este tipo de lugares. De verdad, en la calle es muy común. Y aquí empieza la sección de comidas. Por ejemplo, en este truck venden sushi. Sushi de carne. De carne de res, que es carito en Corea. Ah, es sucio, o sea, hasta la carne está en el arroz. Ajá, en el arroz. ¡Qué rico se ve! Uy, sí está carito, ¿eh? Ok, sigamos viendo qué más hay para comer, para disfrutar. ¿Me lo compas? ¿Cómo? ¿Me lo compas? Están bien bonitos los globos. Yo creo que sí lo compraría en el futuro. O sea, ahorita no. Cuando tenga una niña preciosa. ¡Qué bonito! Eso está más hermoso porque... Sí, miren. De luces. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ese es otro truck donde venden pizzas. Pero miren, este es de pepperoni de rosa. ¡Wow! Ahí está una idea para los que son pizzeros. Que alguien se te proponga con una pizza así. ¿Le dirías que sí? Sí, con tacos. ¿Por qué con pizza, no? ¡Ándale! Estas banderillas de papa, que creo que en México los he visto. Ajá. Acá con sus polvitos. Pero estos polvos en México no los tienen. ¿A poco? ¿Sí? Ah, porque allá no le ponen salsa, ¿verdad? Salsa y cactu y ya. Ajá, miren aquí. Pero estos polvos son de Corea y son de queso. De chili, de cebolla, de queso, de barbecue. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Que este lo venden en internet como elote y lección mexicana. Ajá. Este se hizo popular hace unos años en Corea. Que es como el elote estilo mexicano. De hecho, se sacaron la receta de ahí. Entonces así es el elote. Pero obviamente no sabe a un elote que nosotros conocemos. Aparte aquí la mantequilla es un poquito más dulce. Es dulce. Y no le ponen nada de picante. Solamente trae queso como que... Quesito de parmesano. Sí. Ajá. Y ya. Y ya. O sea, no lleva mayonesa, no lleva limón, ni chilito, nada. Pero te lo pintan como mexicano. Esto es una foto del elote mexicano. ¿Te lo pintan así? No, porque esta es una foto del elote mexicano. Si ves, trae chile en polvo. Ajá. Y aparte el limón. Nada que ver. Nada que ver, pero igual está delicioso. Sí. Hay que asustar. Está rico. Ajá. Ajá, en su versión. O sea, te sabe dulce, pero la verdad está rico. Está rico. Aquí en Corea las crepas son súper famosas. Son muy famosas, sí. Con Nutella, qué rico. Con frutita. Con Nutella aquí en Corea es súper fruta. Es muy famosa, ¿no? Es famoso y caro. Las galletas de Talgona que se hicieron popular en algún momento por la serie de Netflix, ustedes ya saben. Pero aquí incrementando Pikachu. Qué bonito. Los miembros de Kakao Tok. Y este pan, el que está acá, es súper famoso en Corea en tiempo de frío. Ajá, en invierno. Puno pan. Que es de frijón o de crema blanca. Muy rico. Muy rico y dulcecito. Recomendado. Este mando es muy rico. Muy rico. Es mando coreano 100%. Las banderillas de pollo, ¿no? Muy típico coreano. Callejero. Wow. Y son de las comidas que más come la gente, porque miren. ¿Quieres una? Este también es otro tipo de comida callejera, muy popular. En temporada de frío también. Se llama Uden Uchi. Pero miren el caldo, sí. Súper rico. De marisco. Ahí tienen germen de soya. Ese es picoso. Este es natural. Así como de que cuando tienes un montón de frío. Uy, fácil y algo calientito. Súper rico. La fruta, la fresa así crujiente. Que se hizo popular, ¿no? En redes sociales. Porque hacían como mukbang. Y es así como bien crujiente. Y es por el dulce. El dulce que le ponen. Mexicano, es ríjante. Estas son manzanas caramelizadas. No saben las de México. Pero estas son súper ricas. Porque crujen cuando las gustan. Ajá, son bien crujientes. Están bañadas. Sí, mira, aquí está el azúcar quemada. Ajá, sí los preparan con azúcar. ¿Y quién sabe cómo le dan a hacer? Ah, sí, las mojan y las sacan y ya. ¿Y ya? Pero no se echan así como a aguadar. Pues ya cuando te las comes, yo creo que sí. Nunca había visto una banderilla de calamar, ¿no? Parece. Es pulpo, es pulpo. Pulpo. Miren también, porque nos encanta el picante. Todo lo que pica es rico en Corea. Esto yo no lo había visto. No, no, yo. Pero no de esto. Mira, así las gocen. Ah, está más práctico. Hasta ha salido en la tele, miren. Muy rico. El señor es famoso. Ok, salió en la tele. Muy bien. Y estos son los cangrejitos. Cangrejitos fritos, que son súper ricos. Se comen en completo, obviamente. Los pides, los sirve ahí y lo mete al aceite. Para que quede más crujiente. Ajá, y queda más crujiente. Qué rico. Ah, miren. Aquí venden patas de pollo. Y este es de pato. De pollo y pato. Qué rico. Pierna asada. Sí, es pollo. Está súper rico. Se ve muy rico. Se ve mega rico. Pero sí es caro, mira. Pero este está en 5 mil, que son como 100 pesos. Sí está carito, ¿eh? Un trocito de pierna de pollo. Lo comprarían ustedes? ¿Se echarían un pata de pollo aquí? O sea, es rico, pero solamente para comprarlo una vez. Pero está súper rico. ¿Nunca lo has comido? Sí, sí, sí. Delicioso. Es como la versión adobada de México, ¿no? Y ahora sí, chiquitos, terminamos el pequeño... Bueno, no tan pequeño. No tan pequeño. Pensamos que no íbamos a hacer nada. Sí, o sea, vimos bastantes cosas. Se ganó un peluchito. Tú te lo ganaste. No me quieras hacer que yo me sienta como que, ah, yo gané. No, tú te lo ganaste. Sí, bueno, es que Dafne traía efectivo, entonces era más fácil pagarlo así. Pero me hizo bien chistoso que, o sea, acepten tarjeta. Ah, una feria tradicional. Ajá. Muy modernos aquí. Ajá, y si no traes tarjeta, lo puedes pagar con depósito. Ajá. Sí, eso es lo que pasa en ferias coreanas. Ajá. Ajá. También, no sé, la comida hasta se veía muy rico. Sí, olía muy rico. Ajá. Los bebés, el señor que estaba ahí haciendo el animador, estuvo muy bueno. Al final los bebés tan bonitos. Ajá. 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 Ya quiero un chamaco. ¡Ya está bien! Nada más para hacerlo reír, no, que me hagan reír a mí. Pero bueno, no sé, ¿qué les pareció esta pequeña aventura en Corea en el barrio de Dafne? Pónganme un nombre si quieren que le ponga el peluche del ex regalo. Sí, 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 sí. El nombre que quieran que le ponga. Ay, está bonito. Cuéntenos también aquí abajito qué tipo de comida se les antojó más, porque creo que había comida exótica, ¿no? Ajá, había mucha comida variada, que tal vez se parece un poco a la de México, o bueno, a la de Latinoamérica, pero... El elote. El elote. Que pusieron una foto de un elote asado de México. Ajá, y la que venden nada que ver. Y también así como que las banderillas de papa. Cuéntenos. Qué delicioso. Ajá, y en sus países, si hay algo parecido, o qué hay de diferente. Sí, cuéntenos. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues nada, recuerden que los queremos muchísimo. ¡Bye, bye! Cuídense demasiado y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!